Estamos de vuelta en el arriero con Patricia Ames, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, quien nos está explicando cuáles son los problemas de la educación peruana, que normalmente en todo el debate que se está dando actualmente nadie explica. Estamos discutiendo que la ley o el artículo o el SUTEP, pero bueno, vamos a hablar del SUTEP también. El SUTEP es una palabra que todos conocen, creo, en el Perú, un sindicato histórico que ha tenido una trayectoria muy larga, algunas de las huelgas más largas de la historia del Perú, hasta donde yo recuerdo, y que es un actor central en la educación. Más allá del tema, que seguramente entraremos al final de la evaluación, el SUTEP en los últimos años ha tenido como una crisis y de pronto surgió el CONARE, o la CONARE, que además se le ha vinculado, además está claro que tiene vínculos con el MOADEF, este movimiento de sendero, este sendero reciclado que pide la amnistía de Guzmán. Bueno, lo primero que yo te quería preguntar es, ¿el SUTEP sigue siendo el gremio que representa a los maestros? ¿Tiene que seguir siendo un actor con el cual el gobierno nacional y los gobiernos regionales también tienen que dialogar y tienen que sentarse en la mesa? ¿O ya no es ese SUTEP? ¿Cuál es la situación exactamente? Mira, yo creo que hay que partir por reconocer que los maestros peruanos han sido muy dejados de lado por varias décadas. Su desarrollo, sus condiciones de vida, su desarrollo personal y profesional ha estado al margen de las agendas de los últimos gobiernos. Yo creo que esta gestión tiene la intención de cambiar eso. Y hay que reconocer que en ese tiempo de abandono, el sindicato de los trabajadores de la educación, el sindicato único, el SUTEP, ha sido el actor más importante que ha tratado de representar sus intereses. Algunos pensarán que lo ha hecho bien, otros que lo ha hecho mal, otros a medias. Pero hay que reconocer que es uno de los pocos sindicatos que ha sobrevivido a toda la ola de destrucción de las organizaciones sociales y sindicales. Que se ha preocupado de manera constante de garantizar la vigencia de los derechos laborales de los maestros, que también tienen como trabajadores derechos, no solo deberes. Y entonces creo que hay que reconocerle su importancia y su rol también político en el diálogo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes. Luego está el tema de que, bueno, como todo sindicato, como toda organización, tiene pues conducción política también de determinados grupos. Y como en toda organización, a veces hay pugnas por el control político de una organización. Bueno, esta que tiene ahora no es la primera y quizás no sea la última, ¿cierto? Pero sí es particularmente importante por el actor que está, digamos, impugnando a la dirección del SUTEP, ¿no? Que es un actor, pues, como tú has dicho, con vínculos que a muchos nos parecen, deben deslindarse con más claridad, ¿no? Porque sabemos muy bien a lo que nos llevó determinadas posturas y no queremos, pues, que el país vuelva a situaciones de crisis y de violencia, ¿no? Pero creo que también es bien importante distinguir, ¿no? Estos actores, ¿no? O sea, el SUTEP y el grupo político que tiene la dirigencia en este momento, que es Patria Roja, no es lo mismo que el CONARE o el MOGADEF o Sendero Luminoso, ¿no? Son dos grupos políticos distintos y yo creo que gran parte del trabajo de los medios en estas últimas semanas ha sido confundir, más que aclarar... Ahora, Mirko Lago le ha dicho que como... Si bien Patria Roja lleva desde el año 80 participando en procesos electorales y nunca agarraron un fusil, digamos, ¿no? Y además fueron víctimas de Sendero y también, bueno, de las Fuerzas Armadas en su momento, a pesar de eso, el problema es que todavía en su ideario o en su discurso siguen teniendo un tono muy radical y entonces él dice, bueno, es muy fácil saltar de ahí al MOGADEF. Pero no sé qué piensas tú de eso, o sea... Yo discrepo, yo discrepo de saltar... ¿Se equivoca, Laura? No, no creo que se equivoque. O sea, no he leído en detalle su columna. Yo creo que Patria Roja ha jugado el juego democrático con las reglas democráticas desde los 70s y 80s. Siempre se distribuye mucho una foto de Horacio Ceballos con un fusil de madera, pero era más una imagen de esos tiempos, además, ¿no? De los tiempos del culto al Che y ese tipo de cosas. Además, él era candidato a la presidencia en ese momento. Pero en términos de comportamiento político, electoral y democrático, ellos han jugado dentro de las reglas. Y no se puede decir lo mismo de Sendero, ¿no es cierto? Que sí, optó por la violencia, asesinó a maestros, asesinó a dirigentes de patria. Entonces, por eso a mí me parece bien importante diferenciar estas dos tendencias políticas o posturas políticas y acciones, ¿no? Y yo creo que también es bien peligroso que cuando hay un grupo político que juega el juego democrático, que juega dentro de las reglas democráticas, pero que tiene un discurso más radical o que tiene una crítica al modelo socioeconómico imperante, la operación de un sector más conservador sea excluirlos del juego democrático, no porque sean violentos, porque no lo son, sino porque no comparten su mismo punto de vista político y económico. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Si cuando una postura radical no puede expresarse... Bueno, es lo que pasa con Gregorio Santos, no es el presidente regional, pero hay algunos que parece que no lo quieren reconocer como tal. Ahora, se ha dicho además que el CONARE es MOADEF, casi como un sinónimo. Entonces, algo así como que todos esos maestros son senderistas. Eso también ha salido en algunos medios, ¿no? Que acostumbran siempre a hacer estas operaciones. Más allá de la dirección, ¿tú crees que esto es real? O sea, que todo el magisterio de Pugma, Ayacucho, Huancabelica se convirtió en senderista... Y a la noche a la mañana. ...por los problemas que tiene, creo yo, con la directiva nacional del sindicato. ¿Tú crees que esto es...? No, yo creo que... O sea, puede haber un grupo en el CONARE que conduce y que puede tener vínculos con MOADEF, pero el conjunto de maestros que están movilizados está también expresando su descontento pues con estas condiciones de trabajo y de vida en las que están hace décadas. Ahora, con la discusión de la ley, por ejemplo, se decía esta cuestión de que llevan seis años con los sueldos congelados otra vez, porque antes del gobierno de Toledo ya llevaban como diez años con los sueldos congelados. Entonces, ese maltrato también a sus derechos laborales y a sus condiciones de trabajo también hace que los maestros sientan pues indignación con justa razón y que, bueno, si no hay un liderazgo político a nivel del ministerio o a nivel de otras organizaciones y de pronto surge un actor que, bueno, puede canalizar ese descontento, pues los lleva por ahí, ¿no? Ahora, pero también quizás expresa una debilidad del SUTEP, ¿no? Por haber perdido ese control que tenía. No digo que todo tiene que ser controlado por patria, pero expresa una crisis en el sindicato, ¿no? Sí, yo creo que expresa la debilidad en el sindicato, pero también en el sector, ¿no? O sea, porque también si el sector realmente está apostando por hacer de los maestros el pilar de la transformación educativa, tiene que tener una comunicación más fluida con ellos, ¿no? Muchas de las cosas que yo te he contado en el primer bloque de la entrevista no están bien difundidas, no se conocen, no están bien comunicadas, entonces también... O sea, no solo no lo conocemos acá, sino... Los propios maestros. Los beneficiarios de estas medidas no estarían... ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, yo creo que sí. Entonces hay debilidad en el SUTEP, que también tiene que repensar las formas en que renueva, directivas, cargos, sus propias reglas democráticas, no solo en el juego democrático nacional, sino en el juego democrático interno del sindicato, que también ese fue el cuestionamiento, por ejemplo, de la crisis anterior, que fue en el gobierno de Lynch, no sé si te acuerdas, que surgió un grupo como de maestros democráticos... Pero cuando Lynch era ministro, porque todavía no nos ha gobernado. No, en la época de Lynch como ministro de Educación, en 2001 me parece que fue, había un grupo del Magisterio que exigía una renovación también de las reglas democráticas al interior de la conducción del SUTEP. Y bueno, esa crisis se resolvió a favor de Patria finalmente, pero yo creo que parte de esa crisis es lo que se arrastra en este momento de liderazgo. Claro, había sectores hacia la izquierda de Patria y a la derecha de Patria, y claro, y en Ayacucho, yo me acuerdo de Huancayo, el liderazgo de Robert Huaynalaya, que ya en ese momento se hablaba de, decían, el neocenderismo, pero en fin, pero el sector no hizo nada, no reaccionó, ¿no? Claro, por eso digo, no es la primera ni la última crisis, ¿no? Creo que esta crisis la debemos aprovechar para reflexionar, bueno, tanto el SUTEP como, bueno, ¿qué nos dice esto respecto a la necesidad que tenemos de renovar nuestra gestión política y sindical? Pero también del sector, porque también, ¿cómo dejas solos a tus maestros en un enfrentamiento con grupos de los cuales no tienen certeza en cuanto a sus reglas de juego democráticas, por ejemplo? Ahora, Patricia, se nos ha ido el tiempo. Una última pregunta, ¿no? Bueno, a pesar de estos problemas que tú señalas de falta de comunicación del ministerio, ¿no? Yo también creo que han comunicado muy mal todo el tema de la ley de desarrollo docente, una incapacidad para transmitir con claridad lo que querían hacer. ¿Tú crees que esta es una gestión que debe continuar? Porque en el Congreso ya quieren no solo interpelarla, lo que quieren es censurarla y hay sectores que empujan hacia eso. ¿Tú crees que esta gestión está bien encaminada, no solo por lo que hemos conversado, sino por los aspectos que, las mejoras que plantea el tema de carrera magisterial? Sí, yo creo que tienen bastante claridad de la integralidad con la que deben atender al sector educación, que los maestros deben ser aliados en esta reforma, que los estudiantes deben ser los principales beneficiarios. Creo que tienen claridad en las cosas centrales y que tienen un conjunto de programas encaminados hacia esta mejora de la educación y que, bueno, necesitan mejorar su comunicación y quizás también su liderazgo político y su comunicación con los maestros, pero que sí es importante darle continuidad a una gestión que, o sea, en un sector como educación tú no puedes estar cambiando cada año de ministro, ¿no? Tienes que tener una continuidad de años para lograr resultados. Claro, porque las validaciones de los procesos educativos toman cuánto tiempo. Sí, por lo menos 3, 4, 5 años y además si haces un cambio de ministro tienes que empezar de cero, muchas veces por cómo es la gestión del Estado aquí, se empieza todo de cero, se cambia todo el personal y eso es un costo que pagamos todos los ciudadanos también, ¿no? Claro, y los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes del Perú. Patricia, muchísimas gracias por la entrevista, te voy a invitar otro día para hablar sobre el tema de educación y género con más detalle porque es un tema también que hemos conversado acá con algunas dirigentas amigas y que hay toda una agenda ahí pendiente y yo sé que tú has trabajado ese tema hace unos años también y bueno, nada, esperemos pues que Patricia Salas, tocada de Patricia Ames y ministra, pueda pues capear esta crisis y que esta propuesta, este cambio que no solamente es el tema de la Ley de Desarrollo Docente, encuentre su cauce para que no sigamos con experimentos, en algunos casos, no sé cómo decirlos, ¿no? Inspiraciones divinas como las que tiene, como las que tenía o tiene el expresidente García que un día se le ocurrió crear los colegios emblemáticos. Bueno, muchísimas gracias Patricia y volvemos en un instante con Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.